Pregoneros, bienvenidos a una nueva transmisión más. Es un placer estar nuevamente con ustedes. Como ya es costumbre, un servidor transmitiéndoles desde su canal. Antes de iniciar con esta nota, si es de tu agrado, díganos con tu like, comparte la información para que cada día podamos ser más en esta gran familia pregonera. Señores, les voy a pedir su apoyo. Como ustedes ya saben, abrimos un canal alterno. Esto para poder evitar cualquier contingencia y pues tener ahí, por cualquier motivo, pues una segunda casita. Este canal lo abrimos y lo estamos alimentando poco a poco para irnos, pues obviamente migrando, los que nos quieran seguir, pues para poder ahí también estar metidos en esta información. Obviamente, pues subimos los videos todos los días para que ustedes estén informados de todo lo que acontece en el país. Informaciones que también les pueden agradar. Primero iniciamos poniéndole fregoneros. Desafortunadamente recibimos muchos comentarios que al momento de querernos buscar, pues no se encontraba. Era muy difícil. Por tal motivo, optamos en ponerle aquí, fregoneros 4T. Creo que es un significado que todos podemos saber el por qué. Pregoneros de la cuarta transformación, señores. Obviamente estamos en busca de la información en esta cuarta transformación. Y pues ahí les pedimos su ayudita. Así nos pueden ubicar Pregoneros 4T para que, pues obviamente se suscriban al canal, nos ayuden con su like y poco a poco este canal pues también vaya sumándose con ustedes que obviamente son parte de nuestra gran familia. Un tema muy interesante. Un tema que la verdad se tiene de qué hablar porque una de las personas que ha hecho un trabajo formidable dentro del gabinete de nuestro presidente de la república es el doctor Santiago Nieto. De hecho, en su momento hasta se estaba especulando con su salida porque iba a ir supuestamente por una gobernatura y él en reiteradas ocasiones comentaba que no era la postura que él quería sobre todo él era una persona muy leal al presidente de la república y pues antes de tomar una decisión de esa índole primero tenía que platicar con el presidente. Ante todo ello, no sé si ustedes recuerdan, él nos dio a conocer mediante un comunicado acabo de conversar con el presidente López Obrador acordamos que permanezca en la UIF sin duda hubiera sido hermoso competir por la gobernatura de mi estado pero consideramos que en este momento la lucha contra la corrupción y la delincuencia organizada es prioridad nacional. Eso habla de una persona que tiene la verdad un verdadero compromiso con su trabajo y que quiere ver un real cambio aquí en México. Ante todo, también comentaba el presidente siempre ha priorizado el bien general a cualquier aspiración personal. Yo debo hacer lo propio. La verdad que mis respetos porque no cualquiera lo hace. No cualquiera lo hace. Lo hace una persona que realmente quiere y está dispuesto a hacer bien su trabajo. Y yo creo que Santiago Nieto es una de las personas a las que no tenemos nada que cuestionarle. ¿Por qué hablamos del tema, señores? Porque también qué bueno que se quede qué bueno que obviamente está haciendo su trabajo de la mejor manera pero se le tiene que dar también herramientas herramientas en las cuales él pueda pues obviamente desenvolverse de una mejor forma y eso es lo que nos trae el día de hoy, señores. Pues el día de ayer se dio a conocer por parte del Senado que se había aprobado esta nueva reforma y la verdad pues está haciendo que el trabajo de Santiago Nieto lo pueda hacer de una manera mejor. Si ya lo hacía así pues lo puede hacer muchísimo mejor. El Senado aprueba ley Nieto. Ley Nieto, señores. UIF podrá congelar cuentas sin orden judicial ante posibles irregularidades. Esto porque también sabemos se ha pues tornado el tema de que hay ciertos roces entre ambas personas para no decir su nombre pues ya todo mundo lo sabemos pues y que no se estén echando ahí la culpa ambos son profesionales pero yo creo que esta ley que fue aprobada va a ayudar bastante al doctor Santiago Nieto. Poder congelar las cuentas sin orden judicial ante posibles irregularidades. ¿Qué quiere decir? Que cuando él vea algunos movimientos que no son de acuerdo pues obviamente al giro o cantidades que no cuadran pues el señor tiene todas las facultades para poder congelar sus cuentas ante un posible pues obviamente investigación ante una posible investigación más a fondo. ¿Esto en qué ayuda? Pues a que las personas no puedan pues obviamente esconder su dinero o hacer otros movimientos. Aquí como podemos ver el Senado aprobó la ley llamada o mejor dicho la llamada ley Nieto con ella la UIF podrá congelar cuentas sin contar con orden judicial ante la sospecha de posibles irregularidades financieras o indicios de financiamiento al terrorismo o lavado de dinero. Con 45 votos a favor y 27 en contra la inteligencia financiera de Santiago Nieto adquirió esta facultad. Cabe señalar que el Senado modificó la minuta enviada desde la Cámara de Diputados en dos sentidos. El primero se encargará la institución vacaria en lugar de la UIF de notificar por escrito a las personas que se incluyan en la lista de cuentas bloqueadas. El segundo lugar las entidades financieras no deberán estar limitadas a hacer del conocimiento con carácter de escrito del cliente o usuario que fue agregado en la lista de personas bloqueadas. Esta reforma a la ley de instituciones de crédito que añadió un capítulo denominado de la garantía de audiencias de las personas incluidas en la lista de personas bloqueadas estableció que la Secretaría de Hacienda podrá introducir a un individuo a la lista de personas bloqueadas cuando cuente con los indicios suficientes de que esa persona se encuentra relacionada con delitos de financiamiento al terrorismo operaciones con recursos de procedencia ilícita o a los asociados con delitos señalados. Aquí como podemos ver finalmente el presidente de la Comisión de Hacienda Alejandro Armenta señaló que durante la presentación del dictamen que esta iniciativa tiene también como objetivo garantizar los derechos y garantías individuales. No podemos violentar las garantías constitucionales por eso esta iniciativa significa que se respete con plenitud los derechos procesales comenzando por la garantía de audiencia. Así es señores Senado aprueba WIF bloquee cuentas bancarias sin necesidad de orden judicial. Ahora sí que estos delincuentes de cuello blanco o machuchones pues deben de estar más que temblando porque ya no van a ser notificados ya no van a tener que tener una orden para que de la noche a la mañana sus cuentas se encuentren congeladas y la verdad que nos llena de orgullo haber pues dado dar a conocer esta noticia dándole herramientas a las personas que realmente están fungiendo de una forma extraordinaria y pues eso yo creo que alenta al mismo Santiago Nieto que como prueba de igual forma agradeció esto. Vean ustedes una persona agradecida obviamente viendo que realmente valió la pena seguir ahí y que se le están brindando todas esas herramientas agradezco al Senado mexicano por la aprobación de la reforma a la ley de instituciones de crédito nos permite cumplir los estándares internacionales el mismo dio a conocer aquí como pueden ver esta votación pues en la que ya realmente fue aprobado esta famosísima ley Nieto ante todo ello pues obviamente las personas que están a favor aquí podemos ver a Juncal Solano también ahí con su canal de charro político enhorabuena doctor sin duda esto será factor para la lucha contra el lavado de dinero e investigaciones más eficaces efectivamente la mayoría de Morena en el Senado aprueba otro atentado a la libertad totalmente legal e inconstitucional hay de todo hay de todo y nosotros pues obviamente presentamos la nota tal cual aquí pues no se tiene por qué pues obviamente borrar nada todo es al momento si esto opina la gente todos tienen libertad algunos piensan bien algunos piensan mal pero pues para eso sirve pues la libertad de expresión ahí está qué les puedo decir hay gente a favor gente en contra excelente noticia Santiago yo no sé por qué mayormente los que están en contra digo ya es natural son las personas pues opositores que empiezan pues obviamente a querer buscar donde no hay pues el que nada debe nada teme digo dónde está lo malo si realmente estás haciendo movimientos que no son ilícitos perdón que no son movimientos ilícitos que pues tú puedas pues ahí como que dudar y esto a qué se debe a qué le tienes miedo a ustedes qué opina bueno pregoneros espero que la información haya sido de su total agrado esperemos que esto pues obviamente ayude más al doctor Santiago Nieto a seguir haciendo ese excelente trabajo que nos tiene acostumbrados recuerden la información está ahí y depende de todos nosotros el pregonarla nos vemos en una siguiente emisión que sigan pasando un agradable día hasta luego chau Gracias por ver el video.